Clear the way boys, the lady has arrived All you handsome fellas, please wait for me to the right Don't keep me waiting, ooh, thank you for the drink It's quarter past eleven, I'm not in the mood to think Mr. Band Leader, let's kick out the jam Give me something that'll light it up, and make my feet go bam 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday El Teatro Tucumano sigue siendo una de las opciones elegidas por todos los provincianos La verdad que disfrutamos mucho de todo el talento tucumano De todo el trabajo que realizan desde los distintos grupos teatrales No solamente desde el Teatro Independiente Sino también desde las grandes puestas Creo que Tucumano es una provincia que disfruta de los fines de semana con teatro Y nosotros no podemos perdernos ninguna función En esta oportunidad el dramaturgo Martín Giner nos presenta una obra espectacular Que se llama Terapia Y allí participan Cato Emerich y Gabriel Carrera Una dupla que realmente va a dar que hablar y que ellos se conocieron en este escenario trabajando juntos Así que vamos a disfrutar una riquísima entrevista y charla con ambos protagonistas de esta obra Pero antes te cuento un secreto Y es que Supermercados Bea tiene una góndola de productos súper sanos y saludables Para que vos puedas cocinar menús riquísimos y económicos todos los días Ingresa a www.supermercadosbea.com.ar barra súper sano Y fíjate las recetas divertidísimas que hay para hacer con su góndola de productos súper sano Mirá Llegó a Bea Supersano Convertí tu alimentación en saludable y económica Ingresa en www.supermercadosbea.com.ar barra supersano Y encontrá todas las recetas y novedades que necesitas para una mejor alimentación Todo te pide que vengas a Bea Porque en Bea estás ahorrando bien Bueno, la verdad que es un placer estar en la Marquesina Mi nombre es Cato Emmerich Y los quiero invitar a todos a que vengan a hacer terapia Aquí en la sala de danzas del Teatro Olverde Y esta maravillosa obra de un autor tucumano de Martín Giner Dirigida por Raúl Bigote Aguirre Que además hemos tenido un trabajo maravilloso con dos coaches geniales Como Ana Heinz y Daniela Villalba En la técnica está Carol Bloise que maneja todos los hilos de detrás de escena Mi nombre es Ana Heinz O'Connor Estamos en directo desde lo que sería la previa a la función de terapia Una obra de Martín Giner, ya lo deben haber dicho mis compañeros Yo estoy a cargo de lo que sería el entrenamiento corporal Bueno, yo soy Daniela Villalba Y mi función dentro de este grupo humano maravilloso Que hace terapia una vez por semana Fue el trabajo vocal Y la búsqueda de los personajes a través de los estados y la voz Despertarme al grito de sorpresa Estaba seguro que al sentir la suavidad de la seda Y verse rodeada de ese lujo del caoba Me lo agradecería Soy Gabriel Carreras, actor, uno de los protagonistas de terapia Comedia en tres sesiones y un diagnóstico Del gran dramaturgo tucumano Martín Giner Y en la obra me toca corporificar a un psicoanalista Que va a recibir a un paciente muy especial, muy complicado Un psicótico representado por el cato de Emerich Que viene con su madre muerta Que él cree hablar con ella todo el tiempo Pero el único que puede verla es él Buenas, estoy buscando a un psicoanalista, ¿es usted? Así es ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Y sus títulos? No veo sus títulos ¿Cómo sé yo que usted es un actor si no tiene títulos? ¿Cómo sabe usted que es un actor si no tiene títulos? Y la verdad que es un honor poder hacer esta obra con Gabriel Carreras Que no solo que es un ser maravilloso Sino que es un actor impresionante Del cual aprendo, funciona, funciona, ensayo, ensayo Un trabajo muy largo, el que hicimos muy arduo Para poder buscar los personajes Es una obra, si bien es una comedia Donde vas a encontrar un Gax atrás de otro Pero es una obra compleja para hacerla desde el punto de vista nuestro ¿A quién se le ocurre ir al consultorio de su analista con su madre imaginaria Y confesar que ve bolivianos en burro con la voz? Bueno, a mí me pareció tan grave Encontrar los personajes, encontrar las voces, encontrar las situaciones Aprender lo que es un remate, lo que es un chiste, cuándo hacerlo, en qué momento Cómo moverte, cómo mirarnos, cómo encontrarnos en escena Y la particularidad de mi psicoanalista es que tiene a su mujer muerta Y ella tiene un problema para aceptar su muerte Así que entre estos dos personajes que no aparecen Pero que están presentes todo el tiempo Circula la obra con muchísimo humor Y con un constante juego escénico entre estos dos personajes ¡Hola! Calculo que a esta hora deben estar tomando el café de la máquina Yo también estoy tomando algo Vos también podés tener las mejores vacaciones Entra en interturis.com.ar Interturis, como vos, trabajamos para tus vacaciones Solidaridad Solidaridad Apoyo Interés Constancia Ayuda Crecimiento Aporte inagotable Usina de ideas Estímulo de emprendedores Sostén de los necesitados Caja Popular de ahorros Caja Popular de ahorros Cien años junto a los tucumanos Gestión Armando Cortalecci Repas A CRISI A CRISI A CRISI En el medio A CRISI A CRISI